De eso me encargo yo, ustedes no se estresen. ¡Tarabando, tarabando! ¡Excelente! Muy bien, dejando de lado que Altartaca se le olvidó el cumpleaños de su propia madre, resulta y resalta que la gente de los SESLAN hoy hicieron dos anuncios. El segundo más importante que el primero. El primero, este domingo, 7 de enero, a las 18 horas de España, habrá un directo especial en el que desvelaremos los criterios para cada categoría, los nominados de cada categoría están preparados para lo que se viene. ¡Fueguito! ¿Ya vienen con los nominados directamente? Oye, eso está chido, bueno. O sea que ya no utilizaron el Reddit. Interesante, ok. Y el segundo, y lo que generó muchísima más controversia y que convirtió a los SESLAN en Tending Topic en Internet, es que anunciaron, o están viendo mejor dicho, la opción de si se nomina a Andrés López Obrador, mejor conocido como el presidente de México, a los premios SESLAN o no. Ya cambió la votación desde la última vez que la vi. Quiero ver si vuelve a cambiar ahora que refresque. Sigue exactamente igual. Yo la última vez que la vi iba ganando el sí, ahora va ganando el no, lo cual me parece bastante correcto. Lo que no me parece correcto es el hecho de que la gente de YouTube no se venga para Twitch. Hijos del coño, vénganse para Twitch. El directo empieza entre 6 y 7 de la tarde, hora de México, todos los días. Pero bueno, se ha estado generando mucha controversia. Muchos compañeros streamers han estado hablando del tema, han estado metiendo su opinión. Yo también puse un tuit al respecto. Pero primero quiero que analicemos un poquito el tuit de Paul, porque recordemos que Paul tiene algo que ver con los SESLAN. Ya forma parte, por así decirlo, de los SESLAN, desde que Grefg le pidió de favor que le ayudara con la gestión y todo esto. Y Paul pone, explicar un poco las razones de la consulta. Nuestra referencia a la hora de nominar son las estadísticas, no el contenido. Todas las páginas de métrica le consideran streamer, saliendo en todos los tops y queremos consultar, antes de saltarnos, una de nuestras normas básicas de nominación. Les dejo como ejemplo la página de Stream Shards. Yo aquí no convulgo con nada de lo que dice Paul, porque ponen que sale en todos los tops y páginas que ponen analíticas. Eso da completamente igual. Esto es algo de lo que ya hemos hablado muchas veces en mis streamings. Esto es algo que ya se ha mencionado y de lo que ya ha dado opinión, pero lo voy a repetir con la esperanza de que Grefg y Paul vean esto. Lo primerito, lo primerito que se tiene que tener en cuenta, o que es mejor dicho, que se tiene que dejar claro, no tener en cuenta, lo que se tiene que dejar bien claro, es qué es ser un streamer para los SLAN. O en general, qué es ser streamer. Porque se ha estado generando un debatito. Y algo de lo que yo comenté fue eso. Esto demuestra algo. Ni siquiera tienen bien establecido desde los SLAN lo que consideran ser streamer. Ese es uno de los tantos problemas con estos premios, que los SLAN tienen muchos problemas. Pero este es el primerito, porque, bueno, mejor dicho, este es el primero que se tiene que resolver. Lo primero que se tiene que dejar claro, antes que cualquier cosa, es eso. ¿Qué es ser un streamer? A partir de ahí, se puede empezar a elegir categoría, sistema de votación, sistema de puntuación, etcétera. Sin embargo, el hecho de que ni eso esté bien establecido, deja mal a la premiación. Y la verdad es que sí. Porque es la pregunta core, güey. Es la definición core para empezar a repartir premios. O sea, si tus premios son para la entrega de... O sea, premios a la comunidad hispanohablante de streaming. O sea, son unos premios de streaming. Y que ni siquiera tengan bien claro lo que es la definición de streaming. O que ellos no hayan puesto una definición de streaming. Porque ellos lo pueden hacer. Ellos pueden decir, ok, somos los SLAN, y para nosotros esto es ser un streamer. Porque nosotros somos los que estamos entregando el premio. Y para nosotros, estas son las características que tienes que cumplir. Hubo gente, prácticamente toda la gente que me comentó el tuit, me subiendo la razón. Hubieron gentes que no estuvieron de acuerdo conmigo. Y que me estuvieron comentando. No, es que claro, según Goggle, Andrés Manuel, si es streamer, porque, por ejemplo, este de aquí. Tartaja, esto dice Goggle. Un streamer es aquella persona que se dedica a transmitir contenido en tiempo real a través de plataformas de streaming como Twitch, YouTube, Live, Facebook o Kik. Este contenido puede variar desde videojuegos hasta charlas en vivo. AMLO es streamer. No, AMLO no es streamer. Porque quisiste llegar por definición y por definición te vas de aquí. Se dedica a transmitir contenido. Andrés Manuel no se dedica a hacer streaming. No se dedica a transmitir contenido. Andrés Manuel se dedica a ser político. Ahora mismo se dedica a ser el presidente de México. Pero Andrés Manuel es político y él se dedica a la política. Que se hace streamings en un canal de YouTube que tiene su nombre, Simón. Pero él no se dedica al mundo del streaming. Ni tiene lo que tiene en base o gracias a la creación de contenido o al streaming. Porque ayer me lo comentaron, o antes de ayer, no me acuerdo. Alguien me dijo, oye, tartaja. Pero, por ejemplo, Ibai y Auron es gente que ya no viven de Twitch. Ellos, su fuente principal de ingresos ya no es Twitch. Ya. Pero todo lo que tienen, o la inmensa mayoría de las cosas que tienen, es por el streaming. Por hacer contenido. Por la creación de contenido. AMLO no es streamer. Hacen streams en un canal de YouTube que tiene su nombre. Pero él no se dedica a hacer streams. Ni él vive de hacer streams. Él vive de la política. ¿Por qué? Porque él es un político. Él es presidente de la nación. De una de las naciones más hermosas del mundo. Que es México. Capa. Y. Entonces. Ajá. No. Espera. ¿Qué? Tartaja dos puntos. Tiene que dejar claro que ser un streamer es ser alguien con un canal de salseo. Sobre todo de México. Y que se llame tartaja. ¿A poco sí, mi amor? Ajá. O sea, para mí el principal problema es ese. Primero tienen que dejar claro lo que es ser un streamer. Y ser streamer es muy sencillo. Te dedicas a vivir de los streamings. Y ya está. O creación de contenido. Y entre ellos está el streaming. Es muy sencillo la definición de streamer. Entonces, por ejemplo. Yo qué sé. Juan Sebastián 36 hace streamings todos los días. Pero Juan Sebastián 36 tiene 500 seguidores. Y tiene una media de 3 espectadores. Juan Sebastián 36 no es streamer. A pesar de que hace streaming todos los días. ¿Por qué? Porque él no vive de eso. ¿Sabes? O sea, él no se dedica a hacer streamings. O sea, no es su profesión. No es su trabajo. No es su fuente de ingresos. Le gustará mucho y será su sueño. Pero él no se dedica a eso porque no está viviendo de ello. Yo creo que es algo bastante sencillo de entender. Es el mismo caso que pasó con Luis Enrique. Que hizo directos en Twitch mientras dirigía a la selección española de fútbol. Exacto. O sea, él se dedica a ser el director técnico, supongo, de la selección española de fútbol. Pero él no es streamer. Hacía streamings y ya está. Pero eso no lo vuelve streamer. Ya te contestó Paul a tu pregunta. Especialmente a tu tweet. ¿A poco Paul me contestó? A ver, espérate. Paul is Paul. 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 Paul no me contestó. Paul no me contestó. Te lo mandé. A ver, espera. Ah, esto. A ver. Es que claro, internet de la TAM. ¿Hola? No. Genial. Maravilloso. Oye, increíble definición de streamer, ¿eh? Me parece genial y me parece maravilloso. Pues no vamos. Estás teniendo problemas para encontrar este sitio. No me digas. ¿A poco sí? Servidor no he encontrado. Mira qué huevos. Mira tú qué huevos. El canal de AMLO literalmente es el canal del gobierno. Ahí se informa de todo. Desde vacunas. Ajá, exactamente. O sea, es un canal que tiene el nombre del presidente. Pero, pero, ajá. Se lo dio para internet. Ya, claro. Y el streaming funciona a base del Espíritu Santo. Eh, curé chiles por los bits. Yo no apoyo eso. Porque luego también pueden venir otros políticos. Imagínate que Bukele haga eso. O Biden. O Milley. U otro político. El comentario de Roberto Sein también me pareció muy acertado. Ah, otra cosa. Eh, aquí está. Otra cosa también. Se está empezando. O sea, se está metiendo política. Es una pendejada meter política. O sea, en el momento en el que tú metes a un político o un presidente en las premiaciones, estás metiendo política. Y no solamente eso. Aquí en México es año de elecciones. O sea, esto es... Va a sonar a pendejada. Pero es que esto es incluso arma para ellos o para la oposición. Para sus pendejadas. Entonces, es doble pendejada. No solamente el hecho de meter a alguien que no es streamer en una prevención de streamers. Sino aparte a un político en año político. Pero bueno. Ya me cargó lo de Paul, eh. Tranquilos. Sé que habrá gente que se enojará si no se le invita. Pero también el meterse en la política de México es un tema bastante serio para muchos creadores y figuras públicas de acá. Está más que muy reprochado sin importar el lado... El lado que sea... Espérate, ¿qué? Sin importar el lado o que sea algo fuera de la política como los SESLAN. Sé que muchos creadores inclusive bajarían su nominación con tal de no pasar meses de odio y limitando sus colaboraciones con marcas. Ya lo hemos visto con la gente que se vendió a partidos políticos. Tiene razón, mi compadre. Tiene razón. No sé absolutamente nada, chat. Espérate que este cabrón tiene copyright en él. Mira, también hay un comentario de Cartaja. Es el que hace... El que hace salseo, sí. No, de hecho, esto demuestra algo y siquiera tiene nuestra... Es el que hace y se queda callado, sí. Es el que hace salseo. Desde el stand, ¿qué consideran ser streamer? Es uno de los tantos problemas con nuestros premios. Lo primero que se debe dejar claro ante cualquier cosa es lo que es ser un streamer. A partir de ahí se puede empezar a elegir categorías, si hay votaciones, si hay población. Sin embargo, el hecho de que no esté establecido, deja mala prevención. Me parece un buen comentario, por parte de Cartaja. Es que lo es. O sea, no es por aguto la verme los huevos, pero es que lo es. Entonces, y aquí quiero hacer pequeño paréntesis, y ojalá Paul o Grefg vean esto. Pero honestamente creo, y no lo digo ni desde la vanidad, o sea, lo digo desde una posición ya totalmente en serio. Objetivamente hablando, los canales de salseo podemos ayudar mucho en esto. Porque nadie, bueno, sí, pero consumimos mucho, pero mucho contenido de nuestros compañeros. Que tendremos nuestros favoritos. Obviamente, tendremos nuestros favoritos. Es bien sabido que yo soy IlloJuaner. Pero no por eso voy a votar por IlloJuan. O sea, no por eso me voy a ir directamente y decir, ah no, sí, IlloJuan es streamer del año. No, se va a hacer un análisis. Yo sigo diciendo lo mismo. Para todas estas categorías se tiene que hacer una lista de cotejo. Y que incluso yo me atrevería a decir que los jueces hagan la votación en público. No, tartaja, es que la toxicidad y que no sé qué. Me la pela. A mí personalmente me la pela, porque nunca me han funado y jamás me funerán. Me la pela. Pero que sea público. Para que la gente vea que no hay favoritismo. Que no se está yendo a lo subjetivo. Y que nos estamos yendo al objetivo. Oye, aquí está la lista de cotejo. Es esto, es esto, es esto, es esto. Se está valorando esto, esto, esto y lo otro. Yo lo llené así. Ahí está. On my opinion. Que seré muy hater de Juan Guarnizo. Pero yo te puedo decir que Juan es buen roleplayer. Bueno, Desentón. Es algo que deberíamos definir más. Desentón. Ok, perdón. Yo creo que es una de las cosas que estamos intentando hacer. No llegamos para esta gala, para estos premios. Pero sí que es cierto que definir qué es un streamer es muy complicado. Es muy complejo porque... Es muy sencillo, Paul. Es muy sencillo. Alguien que vive de hacer streamings y ya está. Es que es muy fácil. Alguien que se dedica a hacer streamings. Y que tendremos otros flagelos y que haremos videos en YouTube y haremos TikTok y todo lo que digo. Pero el ser streamer es algo muy claro. Alguien que vive de hacer streamings. Lo mismo que ser mecánico. O sea, ¿por qué ser mecánico es algo fácil de... ¿Cómo se dice? De definir. Pero no ser streamer. Sí es exactamente lo mismo. Es alguien que se dedica a reparar coches. Un médico es alguien que se dedica a la medicina, a curar gente o como quieras llamarlo. Un enfermero es alguien que se dedica a ejercer la práctica de la enfermería o la ciencia de la enfermería. O la licenciatura de enfermería, como quieras llamarlo. Abogado es alguien que ejerce dependiendo la especialidad, ¿no? Pero es muy fácil, ¿no? Si hablamos de creación de contenido, yo me he sentado a reflexionarlo. Tartaja, pero esa es tu descripción. ¿Quién dice que es la correcta? ¿La lógica pura? O sea, Rick, te pregunto. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es un chef? Me la podrías contestar. Porque hay diferencia entre la dificultad de contestar lo que es un chef a lo que es ser un streamer. Un chef es un cabrón que se dedica, que vive de cocinar. Que lo estoy diciendo muy vulgarmente, ¿no? Pero un chef es un cabrón que vive, que se dedica a cocinar. Y que de eso vive un streamer, es un cabrón o una cabrona, que se dedica a hacer directos y que de eso vive. Y ya está. Acción y efecto de chefear. No lo he compartido con el tipo. Para mí, a día de hoy, el filtro es que cumple una serie de horas de streaming anuales. ¿Vale? Eso, esos son pequeños matices que se le pueden dar y que son necesarios. Porque no es lo mismo, por ejemplo... Misa Sinfonía. Misa, te quiero muchísimo. Pero Misa hace muy pocos streams. Misa no es streamer. Podrá ganar mucho de los streamings, pero Misa no es streamer. Misa hace poquitos streams. De momento. ¿Y tú qué eres, Tartagay? Yo soy un pendejo al que se le olvidó el cumpleaños de su madre. Eso es lo que soy. Si pones más normas, te cargas muchas categorías. Pero estamos hablando de Tartagay. Si tienes alguna idea, coméntalo. Sí, yo... Por supuestísimo que sí. Faltaba más. Ahora te contesto más, Tartagay. Robert Wood. ¿Por qué un libro de matemáticas no puede tener amigos? Porque siempre tiene problemas. Es como yo. Muchas gracias por estar por las noches para dar compañía. Espero que no me salte el content ID. Muchas gracias, Robert Wood. Un besito lleno de Robert Wood. A ver, lo de la definición de streamer. ¿Qué es una definición de streamer? El problema que tenemos en los SESLAN es que hay muchos streamers... Mira, yo para mí, un streamer... Os doy cuál sería mi punto de vista. Tiene una persona que se dedica a ello laboralmente. ¿Vale? Exacto. Es que es eso. O sea, no hay mucha ciencia detrás. ¿Y cómo demostrar eso? Pues es una persona que cobra por su trabajo, que cobra por ser streamer... ¿Y qué le da para vivir? Vive literalmente de ser streamer y hace un mínimo de horas al año. ¿Vale? Haciendo creación de contenido en directo. No sé si me explico. Igual podríamos matizarlo un poquito más, pero por ahí iría el trato de eso. Lo que pasa es que con esa definición dejamos fuera a mucha gente. Porque hay mucha gente que gana dinero, pero no es suficiente como para vivir de ello. No son streamers. ¿Vale? Sobre todo en las categorías de promesa, en la categoría de roleplayer. En Israel incluso habrían casos allí al límite. Si queremos abrir en el futuro más categorías, como podría ser arte o podría ser divulgación, entonces digo yo que ahí no habría nadie que pueda vivir... No, perdón, miento. Hay mucha gente que puede vivir de ello. Pero son categorías balazo. O sea, son... Bueno, ya sería desmeritarlo, ¿no? Pero es que sí, son categorías balazo, güey. Pero la lista la haríamos cada vez más corta. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces, eh... Antbron dice... Si el canal es Ibai, pero todo el contenido son retransmisiones de cosas de Koi, como tertulias, etcétera, en las que prácticamente... Ojalá de él. Se podría considerar a Ibai como estreamer en ese caso solo por llevar su nombre... Pero es que Ibai tiene un canal que se llama Koi donde hacen eso. Koi tiene un canal dedicado a eso. Es un buen ejemplo porque de eso existe. Pero en los mayores streamers del año, si llegase Ibai, sería por su canal de Ibai. Es el suyo personal. Exacto. Como demerita a sus compañeros. Es que es complejo. Yo te lo digo como... Acción. Lo que me piden, por ejemplo, para... Bueno, y pregunta seria. Para los que tienen poca audiencia, ¿cómo se le diría? ¿El qué? Voy a pagar las donaciones un momento. Si no me voy a publicar. Vale, gracias. Luego lo miro. Me podría salir perfectamente. A ver. Voy a pagar las donaciones un momento. Y la música también. ¿Verdad? De preferencia, por favor. Dice... Última idea porque se me seca el cerebro. Y si se pone en la categoría figura política... Oye, porque a mí no me donan como a Paul, güey. A él sí lo quieren, ¿verdad? Y que cada categoría debe tener un mínimo de cinco posibles... A mí no me donan. ...cables contendientes para ser considerado. Es cierto. Al igual que el estreamer debe estar... No podemos crear categorías para tantas personas. Un saludo. Voy a pagar un momento las donaciones. A ver. El tema de que se considera ser un profesional de esto. En el caso de los Goya, yo, por ejemplo, lo que me pide la academia... Yo soy miembro de la Academia Española de Cine. ¿Vale? Yo lo dividiría en canales que emiten directos y personas que hacen directos. Tomaría a la gente que únicamente se dedican a ellos y no un canal donde participa diferente gente de forma normal. Es que, ajá, o sea, por ejemplo, para ciertas categorías... Puedes... Toma, periche. Gracias por los beats, Arancito. Puedes, como decir, ser más flexible al momento de la definición, ¿sabes? Porque, como dice Paul, a lo mejor si hacen categoría, yo qué sé, de arte, por ejemplo, ¿no? Mejor streamer de arte. Y a lo mejor la gente que hace streaming de arte, pues no viven del streaming. Viven de las comisiones. Pero cuando hacen comisiones, algunas veces las hacen en directo. Por poner un ejemplo, ¿no? Ahí puedes doblar un poquito la definición y decir, ok, no vives de esto, pero, pues, es que es una categoría atípica que igual y no da mucho para vivir, ¿sabes? O sea, no da mucho para que entres bien, bien, bien convencional. Mitna, muchísimas gracias por la ride. Un besote hermosa. Bienvenido a todos los fans de Mitna. No sé cómo se llamen, güey, la verdad, perdón. Bienvenidos. Se me fue el pedo, güey. Ajá, ahí puedes como que doblar un poquito, ¿cómo decirlo? Pero ser más relajado con la definición, porque no es un contenido a lo mejor muy viral, no es un contenido que a lo mejor tenga mucho nicho, no es un contenido en el que se pueda como explotar tanto. No sé si me explico. ¿Qué me pide la academia? La academia me pide ser director de geografía, que es mi especialidad. Gracias por los subtergalos para Lechux. Un besote. De tres películas. Ale, gracias por los bits. Ten, si te quiero, pero no mucho. Yo te quiero muchísimo, Alem. Un besote. Bati, tranquilo. Tres películas que se hayan estrenado en fin. Punto. Y a partir de ahí, yo puedo optar a entrar dentro de la academia. Y hay un comité que decide si soy válido o no. ¿En qué decide si soy válido? Que ven esas tres películas y deciden si yo soy suficientemente profesional o no. Esa es la única manera de entrar en la academia. Haber estrenado tres películas. Trasladado al mundo del streaming, yo creo que el filtro es cuántas horas se transmite. No tenemos una academia que lo pueda regular. Sería imposible por qué montar. Hombre, eso se puede ver desde Twitch Statics, ¿sabes? Roy, muchísimas gracias por los bits. Aunque se te olviden las cosas importantes, se te quiere. Gracias por los bits, Roy. Ya supéralo. Tranqui, Bati. Es mame. Tranquilo. Ya es difícil ponerte cuando para cualar Among Us. Imagínate para montar una asociación profesional. Entonces, Netflix y precios no sirven. No sirven. O sea, para entrar en... ¿100 horas en el año puede ser? Si me lo preguntas a mí personalmente, yo te diría, yo me iría por 40 horas al mes. Para que seas considerado streamer, tienes que tener mínimo 40 horas al mes. Porque si yo, que soy un mierdas y que tampoco hago la gran vaina, tú llegas a eso fácil y te digo, y yo soy un mierdas, se los puedo enseñar. ¿Cómo lo hago sin doxiarme? Claro, porque... Resumen. A noviembre, por ejemplo. Mira, esto es noviembre. En noviembre me aventé 96 horas. Diciembre. En diciembre me aventé 106 horas. Y mira todos los días que falté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falté casi un... Falté casi 10 días, güey. Casi un tercio del mes y me aventé 106 horas. Eh... Puedo ver, por ejemplo, yo qué sé, octubre. Si lo hago así, 31. Octubre. En octubre me aventé 85 horas. O sea, yo... Yo me hago 80 horas fácil. Y te digo, y yo soy un mierdas. O sea, yo no es que me aviente... Y ustedes lo saben, son mi audiencia. No les puedo mentir. No es que yo sea aquí el máximo chambeador. No es que yo esté aquí con la pala todos los días. Y que sea el pinche chocas. Y me aviente 12 horas en directo. Sí, sabemos que eres un mierda. No van a olvidar lo de mi cumpleaños de mi madre jamás, ¿verdad? Yo tampoco lo... Bueno, aparentemente sí que olvidé el cumpleaños de mi madre, pero bueno. En la academia de cine tienes que haber hecho 3 películas. No en un año. 3 películas dentro de tu vida. Si has hecho 3 películas, te dejan en... Yo tomaría todas las horas como un filtro para sacar a los nominados. No para definir si son... ¡Ajá! Yo me iría igual que Bati para sacar a los nominados. Incluso sería un poquito más flexible. Yo me iría incluso 30 horas por mes. Siendo un poquito flexible. Entrar como académico, porque ya consideran que eres profesional. No hace falta ni que tengas una carrera posterior a eso. Hay mucha gente que ha hecho 3 o 5 películas y después no ha hecho más películas y siguen siendo académicos. Se considera que ya han hecho ese paso. Entonces, aplicándolo a los Slam, ¿cómo defines qué es un streamer? ¿Vale? Entonces, la parte más compleja es intentar definir lo que es streamer. Es un creador de contenido que hace contenido en directo. Bueno, eso es muy amplio. Y a partir de ahí, cuando te paras a analizar además las categorías que tenemos, pues es que llega un punto que piensas que un streamer... El secreto está en el se dedica. Y con eso lo resuelves todo. Se dedica a eso. De eso trabaja. Es, yo qué sé. De eso vive. Mira, un streamer de manual sería K-Necro, ¿no? Un tío que hace variedad, juega videojuegos, a veces gastea, a veces presenta. En directo y exclusiva para internet. Entonces, en una de las tres plataformas, que esta es otra norma que no comentamos nunca, pero tiene que ser una de las tres plataformas que nosotros tenemos validadas. Que son Twitch, YouTube y Kik. Es una de las tres plataformas validadas para ellos. O van a meter a Kik también, ojo. En el futuro aparecen más, pues... Así entra en la academia, pero no puedes hacer... Mira, si el cabrón es falso en directo, es streamer, ya está. Recién, suena, recién. Estoy hablando de lo que son profesionales. Si tiene un ego del tamaño del Empire State y es un falso con sus amigos, el cabrón es streamer. Yo opino que cada streamer que cumpla revistas se ha autominado. Gracias por los bits, Alem. Sí, 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 sí. O sea, me encantaría, me turbomamaría tener a Grefg o a Paul o a los dos incluso en el podcast y que podamos hablar de esto. Es que incluso hasta te subiría la apuesta. O sea, me gustaría invitar al Shur también. O sea, que estuviéramos los cuatro en el podcast debatiendo y discutiendo sobre esto. Y dando ideas y ofreciendo todo lo que podemos llegar a ofrecer, perfiles como los nuestros. O sea, va a ser considerado. Justo estaba viendo hoy esto que me parece que hace... Mira. ¿Dama? Dama guionistas. Bueno, aquí ya se está expandiendo un poquito y tampoco quiero que el extracto me quede tan largo y no sé si me va a soltar el content ID, güey, la verdad. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. Este... Me parece bonito que nos tomen en cuenta al menos de esa manera, que nos hayan leído. Pero yo considero que definir lo que es el streamer es algo bastante sencillo. Es algo muy fácil. O sea, de hecho, incluso la definición ya se tiene. O sea, como me contestó el chico este... Ay, güey, se me fue tu nombre. Andrés, no me acuerdo cómo te llamas. Como me contestó el chico este que copió y pegó la definición de Google. Esa definición está bien. O sea, alguien que se dedica a... Esa es una definición perfecta. Porque es la definición que aplica para cualquier otro trabajo. Y ya está. O sea, no... Tampoco hay que darle muchas vueltas. Daniel, bienvenido. Ajá. No, no es random de Twitter porque su nombre me suena. Creo que el chico sí es de la comunidad. Pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a ver si podemos mover un poquito los hilos para ver si podemos aportarle un poquito más a los SESLAN. Porque yo genuinamente sí considero que los SESLAN pueden ser premios que tengan su valor. Que sí tengan su... Sus significados. O sea, que no simplemente sean... Ah, son los premios de Grefg. No, o sea, que tengan su... Su algo, güey. Su valor, su prestigio. Es la palabra que estaba buscando. O sea, que sean algo que sí tengan su prestigio. Que tienen el potencial para hacerlo. Que tienen la mancha de que Grefg está atrás, ¿no? Y Grefg tiene esa mancha de ser Grefg, ¿no? Pero tienen ese potencial para hacer algo prestigioso. Algo de valor. Y que no sea la excusa para los streamers decir... Ay, no, yo me bajo porque... Ay, no, la toxicidad y los premios no aportan nada. Ah, pero no sean los Game Awards porque ahí sí no me bajo, ¿eh? Pero los SESLAN. Ay, no, yo me bajo. Ay, la toxicidad. Pero bueno, cada quien. Qué chingues de su madre, Carla Parini. Claro que sí. Algo de corazón. Estoy diciendo, soy mi Xbox. Ay, no, yo me bajo. Voy de corazón.